La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas para quien cree, para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos que agilizan el ascenso de militares a rangos superiores y bajan el número de años de estar en un cuerpo castrense para tener el derecho a los mismos. Y esto es parte de las bondades que el presidente le está dando al Ejército que se ha convencido que ya que se le insubordine todo el país pues tendrá el Ejército para mantenerse en el poder. Hablo a Benito Medina sobre estos estímulos. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son de las instituciones más respetadas. Se estimulará el desarrollo personal y profesional de las y los militares a través de convocatorias transparentes que garanticen igualdad de condiciones de quienes pretenden ascender. Estamos seguros que estas modificaciones ayudarán a aprovechar de mejor manera las fortalezas de la institución militar y se harán más eficaz su desempeño. No, sí, pues sí, 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 ándale, sí.